Amigos, sabemos que siempre es muy importante encontrar ese punto donde tenemos un equilibrio entre el estrés, pero también entre lo que tiene que ser algo que nos lleve a la paz, que nos lleve con una energía buena. Y el día de hoy tenemos a Marta Nicolí, la maestra de yoga, que nos estará ayudando a encontrar ese pequeño equilibrio el día de hoy entre esta energía que tenemos dentro. Vámonos a alegrarnos en modo fit con la maestra de yoga, Marta Nicolí. Hola, hola. Bonita mañana. Vamos a hacer una clasesita un poquito activa, ya que estuvimos en diciembre y este enero, la rosquita de reyes y vienen los tamalitos y viene toda esa comilonga. Vamos a hacer un poquito de Hatha Yoga Flow, que es un poquito activa y además si estamos con el ánimo muy bajito, esto nos va a llenar de energía y nos va a llevar a tiempos de respiración. Y antes de iniciar, quiero hacer un rato que estoy acá, escuché a David, que tiene su camisa morada. Efectivamente, es el color del año, al igual que estar acá. ¿Por qué? Porque estamos en constante transmutación. El morado es transmutar, hacer cambios, pero no cambios al externo, desde el interior. Empezando con una respiración consciente, empezando mis cambios, mis transmutaciones muy personales. Bien, vamos a iniciar nuestra práctica el día de hoy. Bonita mañana. Nos ponemos en Tadasana, postura de montaña. Vamos a empezar por hacer una respiración consciente, una respiración yoguini. Inhalo. Uno, palmita de las manos. Exhalo. Anjali mudra. Volvemos a inhalar. Limpio mi campo de energía, mi aura. Exhalo. Vamos a hacer las tres ocasiones más. Exhalo. Dos. Exhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Anjali mudra. Exhalo. Respiro profundo, consciente. Y bajamos palmita de las manos hacia el plexo, la chacra poder. Llevamos los pulgares justo en el plexo. Llevamos los ojitos unos instantes. Consciente en nuestra respiración, nuestro trabajo, nuestro cuerpo. Abrimos los ojitos. Esta mañana vamos a trabajar cuerpo, mente, emoción, espíritu y mucha respiración en Hatha Yoga Flow. Bien. Iniciamos. Abrimos. Nos vamos al frente de nuestro mat. Respiro profundo. Llevo bracitos hacia el cielo. Tadasana victoriosa. Flexiono mis rodillas. Llevo mi sacro hacia atrás. Estiro profundo, consciente. Llevo palmita de las manos. Primero sobre las rodillas. Y sigo llevando el sacro hacia atrás. Dando mi energía. Desde mi base. Llevo palmita de las manos a tierra. Respiro profundo. Estiro mis rodillas. Montaña doblada. Inhalo. Exhalo. Miro hacia el frente. Inhalo. Miro hacia tierra. Exhalo. Llevo el pie derecho hacia atrás. El izquierdo. Perro que mira abajo. Y empieza mi calentamiento consciente. Inhalo. Exhalo. Perro que mira al frente. Perro que mira abajo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. En la siguiente. Inhalación. Exhalo. Rodillas en tierra. Y me voy. Niña estirado. Y estoy trabajando todas mis coyunturas. Todo. Completamente todo. Mis extremidades. Mis bisagras. Inhalo. Y exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Respiro profundo. Consciente. Camino tantito hacia adelante. Elevo la pierna derecha al cielo. Llevo el de palma de manos. Postura de corredor. Inhalo. Miro al cielo. Exhalo. Miro a tierra. Dos. Y empiezo a agarrar energía. Como es arriba, es abajo. Perro que mira abajo. Respiro profundo. Perro que mira al frente. Perro que mira abajo. Ardardumukha. Elevo la pierna izquierda. La llevo entre palmita de manos. Postura de corredor. Dos. Dos. La respiración es muy importante. Perro que mira abajo. Respiro profundo. Inhalo. Exhalo. Dos zancadas. Uno, dos. Limpio mi aura. Mantener siempre nuestro campo energético limpio. Inhalo. Exhalo. Respiro profundo. Regreso. Perro que mira abajo. Perro que mira al frente. Balázala. Estamos entrando en calorcito. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Elevo la pierna derecha al cielo. Flexiono esa rodilla. Respiro profundo. Y llevo ese piecito derecho a tierra. Exhalo. Y estiro. Inhalo. Me regreso. Exhalo. Elevo esa pierna. Bajo. Me ajusto. Siguiente. Inhalo. Del lado contrario. Flexiono. Bajo tierra. Estiro. Me regreso. Exhalo. Perro que mira al frente. Tomo mi base. Balázala. Respiración. Continua. Yoguín. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Limpio el aura. Dos. Me regreso. Perro que mira abajo. Inhalo. Exhalo. Respiro profundo. Me ajusto. Siguiente inhalación. Perro que mira arriba. Llevo el pie derecho sobre mi talón izquierdo. Inhalo. Exhalo. Cambio. Inhalo. Exhalo. Me regreso. Perro que mira arriba. Perro que mira abajo. Elevo. Respiro profundo. Flexiono esa rodilla al flexo. Al flexo. Estiro. Activo mi chakra poder. En la siguiente inhalación. Elevo. Y llevo esa rodilla a mi codo derecho externo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Bajo. Suave. Izquierda. Plexo. Uno. Dos. Tres. Elevo. Y llevo. Inhalo. Estiro. respiro profundo. Respiro profundo. Cuatro puntos. Postura de tíbre. Inhalo. Exhalo. Y empiezo a hacer gato vaca. Ya debiste haber entrado en calorcito. Uno más. Inhalo. bajo empeines, estira el exhalo y vamos a llevar palmitas de las manos hacia el frente perro que mira al frente ahora inhala, exhalo, respira profundo vamos a mirar hacia el hombro izquierdo y justo donde está tu mano izquierda lleva tu pie izquierdo, la planta de tu pie izquierdo en una postura de corredor externa vertemos el antebrazo y estira respira profundo, estira con esto vas a quemar bastantes calorías una vez más, bajo balázala nos vamos del lado contrario respiro hondo profundo, estira uno dos tres estiro me regreso balaz perro que mira al frente perro que mira abajo vamos a hacer un saltito al centro de tu mano inhalo, exhalo limpio el aura anjali me voy al centro y hago shakti postura de dios tira tus ojos unos instantes observa tu respiración y coloco palmita de manos en jinete respiro profundo y estiro vamos a llevar sahasraga palma de las manos en tierra palma de las manos en tierra malazala inhalo, exhalo respiro profundo y terminamos nuestra práctica con una excelente respiración en su casa salón wow marta muchísimas gracias aplauso bienvenida acá gracias alégrate que bueno tenerte me voy a sentar por aquí vente 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 tenerte acá en el programa ojalá que puedas venir por lo menos una vez a la semana siempre porque es bueno excelentemente siempre le decimos el ejercicio te baja el nivel de estrés pero la manifestación estas posturas de lo que es yoga combinada con la meditación esto te va a dar una paz espiritual en tu alma que la necesitamos todo y ahorita más que nunca y es que lo que es el trabajo de yoga es cuerpo físico interno y externo y la mente mente consciente para los hipocampos cerebrales la parte emocional que es anajarte el corazón y aquí en el timo nuestra parte espiritual y ahorita más que nunca con todo este rollo de la pandemia como te desarrolla la respiración enormemente enormemente y si nos ponemos un poquito de aceite de menta o de naranja tus redes tus redes tus redes pues para que la gente pueda contactarte ok martanicholi arroba gmail.com y también buscamos en la página anahata yoga en síntesis para terminar esta clasecita que fue así súper activa para gobernos nos va a ayudar mucho a lo que son nuestras coyunturas podemos estirar perfectamente porque estamos completamente no yo no lo puedo hacer a mi me si le estoy diciendo si lo puedo yo lo hago cada mañana pero mi mujer era que me dice te estás te estás desprendiendo porque además cuando hago así mis huesos suenan crac 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 marta muchísimas gracias muchísimas gracias de nueva cuenta por acá ellos están increíbles aplausos para marta muchas gracias ya llegó nuestra chat consentida sonia que va a ser fajitas aquí en alégrate que es eso uy comida sana hoy es un jueves sano sonia que bueno tenerte por acá nos vamos a un corte y regresamos tenemos muchísimo más de alégrate aplausos muchas gracias David muchas gracias namaste